Oye, ¿en mi casa o en la tuya? Llama cuando llegues, ¿eh? Le quisiera felicitar. Es uno de los productores más respetados de la profesión. Ha ayudado a construir la cadena que ahora tengo el honor de dirigir. Perdona, Gaspar, llaman del Hospital Lardenois. Ya me parecía que eras tú. He reconocido tu colonia. Te pones mucha, me da dolor de cabeza. Te traigo fruta confitada. Has hecho bien. Los viejos adoran los dulces, pero a mí no me gustan. Si quiere irse a casa, tendrá que condicionarla. Hace reformas. No hay para dos meses. ¿Dos meses? Adiós, querida casa. Parto a morir a París. Papá, tienes que transigir, como todo el mundo. ¡Qué agoniante eres! Señora Corrosa, ¿va? ¿Usted qué cree? Es solo para dos meses. Señora Corrosa. Está cansado y nervioso. Necesita ir. ¿Cómo se llama usted? Jana Kodnich. Elvis Presley. Encantada. Fui auxiliar de veterinaria. Perfecto, soy muy burro. ¡Bravo! ¿Cómo que bravo? Esto no es un circo. Fabuloso, sin caminas. No, más bien repto, querrás decir. Los martes a las 18.30 en Hexagon TV. ¿No lo ha visto nunca? No tengo tele. Perdóname, mi padre me tiene acaparado. ¿Encontraste mi nota en el ramo? Gaspar, he conocido a alguien. ¿No ibas al baño? Me voy a casa, ya me apañaré. No me agrada la sensación de estar de más. ¿Acaso te he recibido más? ¿A qué viene tanta prisa de repente? Tú no querías que viniera. No, no te acuso de nada. A nadie le gustan los viejos. Quédate conmigo. Aprendí a vivir solo. Si te pasas el día durmiendo. ¿Estás celoso? Yo no.